Yo por eso creo que es importante que el gobierno estudie esta postura y este proyecto que el diputado de Baña exige que haya urgencia, que le prohíbe a las inmobiliarias instalarse en terrenos que han sido sinestrados, que han sido encendidos, por una cosa de transparencia. Ese va a ser un tema para la escritura de la constitución, porque en el fondo está escrito en la ley esta no protección de la naturaleza a través de simplemente si vamos a plantar de nuevo, pero en realidad lo que plantan son plantaciones. Andrea Camargo, destacada abogada, ha planteado un tema que me parece que debemos entrarle. Ella ha dicho la arquitectura del marco jurídico en donde cabe este delito o esta acción. Y a mí me parece relevante el planteamiento que ella hace, porque calza mucho con lo que hemos conversado acá. A mí me parece que a veces la urgencia es uno, sí, un incendio, un incendio, y todos corremos leyes, leyes, ojalá apenas. Dura, dura, pasa el incendio y bajamos el tono de voz, bajamos, como que uno se aplaca, como que se sosiega, pero no va al fondo. Entonces, yo me imagino, Andrea, que en tu cabeza dice, mire, aquí hay un marco jurídico perfectible, que ahondemos, que avancemos, para que no ocurra. Yo digo, a la vuelta de la esquina está marzo, y ya nos vamos a olvidar de esto. Y entonces, cuando venga diciembre, nos vamos a volver a acordar. ¿Cómo hace uno desde el aspecto jurídico para entrarle de verdad a un tema tan grave como este? Es que, bueno, son hartas cosas. Efectivamente, nosotros tenemos ese tema, creo que ya lo conversamos acá, de siempre estar reactivos. Hoy día estamos viviendo precisamente esta época de los incendios. Efectivamente, en marzo ya vamos a tener otras preocupaciones y, por lo tanto, eso se va a dejar de trabajar. A lo que yo me refería, claro, las penas hoy día ya existen, están, no son menores, parten de los cinco años y un día. Y cuando son sitios poblados, es de diez años y un día. O sea, uno dice, es una pena que es real y que se tiene que cumplir efectivamente. Pero que hay que ahondar en el tema de la investigación, ¿cierto? En la investigación de cómo trabajamos de buena manera y hacer toda esta, no solo la investigación judicial, como acá se hablaba, sino también ver qué es lo que ocurre con esos sitios, en qué se trabajan posteriormente. Para terminar un poco este tema de mafia, delito, no sé, hay hartas cosas de por medio que hay que investigarlas, más allá de quién provocó el incendio, probablemente tal, sino a nivel macro. Así es que las penas ya existen y esperemos que esto se siga trabajando y no se deje hasta acá, porque el próximo año lo más probable es que estemos tomando nuevamente esta temática. Fíjate, la verdad es que si uno lo mira desde el tema, está un economista viendo el programa y dice, bueno, estos señores están locos, porque si el terreno está, pierde valor por la arborización, yo estoy en el legítimo derecho en ese momento de pagar lo que el suelo vale en ese momento. Y como yo contradigo un mensaje de esa envergadura producto de algo que se dañó en el pasado. Entonces también ahí, Gonzalo, uno cómo proactivamente uno protege ese valor. Porque cuando tú haces la transacción propiamente tal, el valor de la tierra está dado en ese momento. Pero eso es una versión utilitarista del terreno, porque ese no es un terreno, ese es un sistema ecológico que hay que proteger y que se debe recuperar. Es decir, y ahí claro, tú dices, esa es la versión economicista de corto plazo, pero en realidad al liquidar ese terreno, y específicamente no lo conozco ese lugar, pero ocurre mucho, termina siendo efectivamente lo que tú dices, de menor, comillas, valor. Aún cuando después la valorización va a ser mucho mayor porque van a contribuir... Claro, pero antes de la valorización tiene que pasar el cambio de uso suelo. Exactamente. Y al Estado le conviene, mira, la contradicción brutal de esto. Fíjate que yo pienso y digo, y después se hace un desarrollo inmobiliario. Y el fisco aplaude, pero si el fisco tiene que aplaudir porque le van a ingresar dineros al fisco, Julia. Dice el dinero, me entra, me entra por aquí, me entra por allá. Entonces hay una serie de brutales contradicciones que hay que desamarrarlas precisamente. Porque el que más va a estar contento es el señor fisco. Ah, usted me va a construir un desarrollo inmobiliario, usted me va a pagar a mí. Y fíjate que yo estoy tan necesitado. Mira lo que le ocurre hoy a las comunas, lo urgente que están de recursos, lo famélicas que están las arcas fiscales. Claro, pero es un incentivo bien perverso, tal como lo describe Gonzalo. Y a mí me parece que de verdad, por transparencia, debería llegarse hasta la última instancia a encontrar a quienes cometieron o quién cometió este crimen, de verdad. Tenemos las declaraciones del diputado Ibáñez respecto a este tema y lo que les pide al gobierno que le pongan urgencia a este proyecto que prohíbe las construcciones en estos suelos sin extra. Mira. Hemos presentado un proyecto de ley que busca desincentivar el uso de los incendios como un método informal de planificación urbana, de expansión inmobiliaria. Nosotros consideramos que hoy las ciudades tienen que crecer con una planificación participativa, sobre todo en un contexto de cambio climático, donde los bosques, el bosque nativo, las vegetaciones nativas son elementales para el combate frente a la crisis hídrica y al calentamiento global. Entonces, hoy este proyecto lo que busca es crear una nueva norma para prohibir por 30 años el cambio de uso de suelo en los sectores que han sido siniestrados por incendios forestales. Recordemos que más del 98% de los incendios forestales son provocados por la acción de hombres. Por tanto, se debe mantener el uso anterior al incendio, además de que no se puedan solicitar ni se puedan conceder permisos de edificación, de subdivisión, de loteo, de urbanización predial o de otras construcciones en los terrenos que han sido parte de la superficie incendiada. Esto sucede en España, sucede en México, sucede en otros países. Por tanto, desincentivar estas quemas tienen por objeto, por supuesto, proteger el bosque nativo y no despejar proyectos inmobiliarios de justamente las trabas que hoy impone la ley para el cambio de uso de suelo. Este proyecto lo que busca es que se prohíba el cambio del uso de suelo por 30 años de un terreno que ha sido siniestrado, por ejemplo, de un lugar que era reserva, pase a ser un lugar inmobiliario. Y a mí me parece, de verdad que me parece que si vamos a hablar esta situación real y le vamos a tomar el peso a lo que ha significado los incendios forestales durante los últimos años en nuestro país, es tremendamente necesario y urgente que se haga. Los desastres son por diseño y por elección. Y este proyecto ley me parece una medida que hace mucho sentido porque va a ayudar a prevenir ese incentivo, a evitar el incentivo. Y por otro lado, a que la comunidad que vive alrededor quiera proteger el lugar porque es un compromiso también de la comunidad. Entonces, generalmente lo que termina sucediendo y sucede mucho en la precordillera. Hay uno ahora famoso aquí cerca, en Peñalolén, donde primero se armó un tremendo mini basural donde había un bosque de espinos y una serie de otros árboles clorófilos. Y después, en la medida que este basural creció y que se deterioró todo lo demás, se empezaron a producir mini incendios y ahí, comillas, viene la inmobiliaria a salvar el terreno. Entonces, nuevamente, en un lugar que no se debiera construir, se generan estas distorsiones que está planteando. Yo creo que esta ley hace mucho, mucho sentido. Ahora, el drama humano, no, tampoco se nos puede perder de vista. Hay una gravedad en lo siguiente, Julia, Andrea y Gonzalo, en lo siguiente. Las imágenes que uno ve los vecinos intentando, eso es terrible. Es terrible. Ellos arriesgando su vida, viendo que se viene. Pero, por supuesto, a mí, anoche, de verdad que me emocioné de una señora, ella sola, con una simple manguera, intentando detener estas bolas de fuego que se venían a su casa. Yo decía, ella sola, esta mujer valiente que me representa, que digo, representa el sentido de la mujer chilena, ella con una manguería. Bueno, el fuego no llegó a su hogar, pero eso me daba una imagen del sentido también humano que tienen estas tragedias. No solamente los árboles, también las personas. Y ahí volvemos a lo mismo que decía Gonzalo, de la cantidad de proyectos inmobiliarios que se han construido en Quilpue. Muchos de los vecinos alegaban de que no tienen muchas vías de acceso para poder escapar. En el caso de una eventual tragedia, tenían dos o tres vías de acceso que colapsaron, por supuesto, cuando tú estás evacuando a 25.000 personas. Este miércoles tengo entendido que se discute este proyecto de ley que presentó el diputado Ibáñez, que exige urgencia precisamente a esto. Vamos a ver qué es lo que sucede.